buenos días vamos a hacer un jugo delicioso vamos a utilizar hielo un poco de gatorade fresas un kiwi y una mandarina tomamos la mandarina y literal la vamos a exprimir se lavan las manos cochinas cortamos el kiwi y las fresas lo añadimos a la batidora y una vez que ya tenemos todo dentro entonces vamos a poner un poco de gatorade no mucho como así añadimos unos cubos de hielo y a mezclar qué color más lindo retiramos la batidora y servimos y esto es delicioso no le pongan azúcar no le pongan leche tómenlo así natural esto te va a hidratar además por las propiedades de las frutas que utilicé ayuda mucho para la presión arterial para el colesterol alto es muy saludable y delicioso cochinando con anica